Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas ahora a Cocina Canario de Autor. Mario Rodríguez es un chef muy solvente de Barra Santa, que nos va a acompañar en esta jornada con un plato que parece tradicional, pero verán ustedes que tiene su intríngulis. Así que les pido que lo acompañen a comprar todos los ingredientes y enseguida nos metemos en los fogones. Hola, soy Mario Rodríguez, asesoro el restaurante Barra Santa con mi familia, el restaurante Pancho, llevo más de 20 años trabajando en el oficio. Y de hecho pertenezco a una familia de cocineros que llevan 60 años dedicados a la hostelería y aprendiendo todo lo que sé. De ello aprendí la moda y la tradición culinaria de nuestra tierra, de nuestros productos. Y a su legado le aporto yo la pasión de experimentar y abrir nuevos caminos en la cocina. Y siento la recoba, el mercado y me siento feliz de ver la intensa fuerza del comercio local, que hay un montón de cosas. Que hay desde carnicerías, fruterías y vendedores, productores, vecinos y ahí es donde encuentro todos los ingredientes que necesitaré para mi receta. Buenas tardes Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Y niño? Bien, bien, bien. Oye, un conejito va a ser un conejo al salmorejo, porfa. Ah, ¿vas a preparar el conejito hoy? Parte la mitad y me lo deja troceadito y me dan los higaditos aparte, ¿vale? Vale, perfecto, venga. En el bullicio de la carnicería consigo con Alejandro buena carne de conejo y ahora, guiado por el olfato, encuentro azafrán y otras especias ahí en la tienda de especias. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, mi niña? Voy a hacer un conejito al salmorejo, porfa. Déjame un poquito de azafrán y 100 gramos de pimentón del dulce, porfa. ¿Del dulce? Perfecto. Sí, es tan amable. Vamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula. Buen día. Hasta luego. Conejo en salmorejo barra santa con puré de batata. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Mario Rodríguez. Mario, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Gonzalo? Tenía muchas ganas de verte y de tenerte con nosotros porque, además, barra santa está dando mucho que hablar en la capital. Ahí estamos. Ahí acabamos a aterrizar hace seis meses justamente con barra santa en Parque Boulevard, ahí al lado de este restaurante americano del payaso. Y intentando aportar a la gastronomía de Santa Cruz todo lo posible, lo que es intentar que mejore un poquito la gastronomía. Y ya sabes que vengo de la familia del restaurante Pancho de Dino del Sur y estamos asesorando entre mi hermano y yo, barra santa, para que tengas una opción ahí de wine bar, de tipo para picoteo. Te ha invitado el Ayuntamiento de Santa Cruz a presentarnos esta receta que es... Sí, señor. Se lo agradezco mucho a la sociedad de desarrollo que tengan estas ideas de fomentar la gastronomía porque siempre nos viene bien al sector. Y hemos traído una receta tradicional como el conejo en salmorejo, que lo llevo teniendo mi familia allí por más de 50 años. La verdad, esa receta es de mis abuelos y tal. Yo les pido que mantengan la atención porque, oye, es una receta tradicional, pero con los intríngulis y el toque personal de Mario. Así que, preséntanos los... Por supuesto, el conejito que compramos en el mercado, que compramos a Alejandro ahí, y un poquito de batata que la vamos a hacer asada al horno para luego hacer un puré. Bien. Vamos a poner un poquito de hígaditos de pollos sofritos con un poquito de pan, sofremos para luego hacer el adobo en la termo con un poquito del resto de orégano, sal, tomillo, pimentón, un poquito de ajo, azafrán, vino y vinagre. Vamos a meternos entonces a cocinarlo, Mario. Venga, perfecto. Eso que mejor sabes hacer no tengo la menor duda. Muy bien, pues arrancamos. Venga. Vamos a aliñar un poquito y ponerlo sencillo, poner los conejos al horno simplemente con un poquito de aceitito y salpimentado, así que es sencillo. Aceite de oliva, ¿no? Un poquito más, un poquito de aceite de oliva por encima. Vale. Para meterlo al horno rápidamente. Bien. Un poquito de sal. Sí. Y le ponemos unas hojitas, un poquito de tomillo así por encima. Las ramitas, ¿no? Unas ramitas que queden siempre súper bien, así que... Fantástico. Así que, un poquito más. Guardamos el resto para luego para el adobo. Vale. Solo le ponemos el tomillo para meterlo en el horno y el resto de aromáticas para después. Para meterlo en el horno. Para luego el adobo y el resto de aromáticas. Fantástico. En el adobo. Sí, sí. Oye, Mario. Sencillo. Mira qué fácil. ¿Cómo te está yendo, decíamos, este proyecto que estás asesorando? Del que todo el mundo habla, están encantados. Barra Santa, fíjate, te cuento, sencillo, la idea de dos amigos jóvenes, Adrián y yo. Adrián es amigo mío de la infancia. Que siempre tuvimos el sueño de montar un restaurantito juntos y pues fíjate, pensando que iba a ser una cosa para cuando fuéramos mayores, se ve que ya estamos mayores porque ahí está. Ahí está Barra Santa ya... Sí, está dando mucho que hablar. Está ya dando la latita y dando el trabajo. ¿Esta receta la presentas en el... Sí, sí, está bien. Fantástico. ¿Qué hacemos con la batata? Seguimos, cortamos la batata, cortamos la batata en trocitos, en daditos y lo mismo, aliñamos un poquito, salpimiento. Le ponemos un poquito de sal a los daditos de batata para que se hagan rápido al horno. Y también los vas a meter en la bandeja, en el horno. Y los metemos en la bandejita para que le dé un toque de asado del horno y nos salga un puré de batata. Porque normalmente se hace con papas arrugadas, pero bueno, le damos un toque diferenciador con la batata. En el horno lo que conseguimos es ese aroma a tostado, ¿no? Aroma un poquito más a tostado, sí. Es como dar un poquito de crianza igual. Bien. Un poquito de aceite, sal y ya... Así, sencillo. Y ya, mira qué sencillo. Pues sí, muy sencillo. La receta sencilla que la puede hacer cualquiera en casa, así que ahí lo tenemos. Metemos estas dos cositas al horno. Bueno Mario, dejamos eso en el horno. ¿Cuánto tiempo vamos a menos? Veinte minutitos, doscientos veinte más o menos. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un sofrito de los higaditos de conejo. Vale. Y con un poquito de pan también. Vale, además muy sencillo, en una pequeña cacerola. Esto es súper sencillo, no tiene más. Así que simplemente ponemos un chorrito de aceite. Vamos calentando el aceite. Perfecto. Vale, picamos un poquito los higaditos. Aquí en nuestra tablita que nos ha prestado de cansa. Bien. Súper sencillo. Todo lo mismo Alejandro ahí en el mercado te los prepara, te los deja aparte. ¿Te los deja todo, sí? ¿Te los deja todo limpio? Te los deja aparte, sí. Pero bueno. Y no tiene ningún problema. Picamos el panito para irlo metiendo ahora. Oye, ¿cuántos años llevas en cocina, Mario? Yo siempre lo digo, yo hago así con el dedo y he hecho todo lo que hay dentro de un restaurante. He cocinado, he fregado, he pintado, he atendido. He atendido el restaurante, soy sumiller, atiendo la sala, así que... ¿A qué edad empezaste? Pues es una pregunta que siempre me hacen y me dicen, oye... No, lo asistes entre... ¿A qué edad? Entre vacíos, de restaurantes, de cocinas, ¿no? Una pregunta que siempre me hacen y me dicen, con medio panito de esto es suficiente. Vale, medio pan, ¿no? Sí, sí. De lo que hemos visto, medio pan nada más. Sí. Vale. Vamos a ver si ya está caliente el aceite, pero es una pregunta que siempre me hacían. ¿Desde qué edad estás trabajando? Desde que llegué al fregadero, dijeron, mira, ya el niño llega al fregadero porque se frega unos vasitos, ¿vale? Claro. ¿Tuviste claro desde el principio que era tu vocación, que iba a ser tu medio de vida? Era la casa de mi abuelo y ya me crié dentro de la casa de mi abuelo y obviamente tuvo que llegar a un punto en el que te tienes que plantear si realmente te gusta el oficio, no te gusta el oficio, ¿por qué? Claro. Porque a pesar de haber nacido en una familia con un restaurante, pues llegué a un punto que dice, oye, ¿me dedico a esto o no me dedico a esto? También hay que planteárselo así. El higadito le va a dar el sabor del conejo. Ahora lo van a ver ustedes, ahora lo van a ver ustedes muy de cerca que tiene una pinta estupenda. Llamamos a la textura diferente, sí, lo fríes así y ya luego el resto ya lo terminamos en la Thermomix con una receta que está, recuerden ustedes, en Barra Santa, que es parte del Club Productos de Gusta Santa Cruz, Anaga Smart Destination. Mario, después de esto, ¿qué hacemos? Pues de esto hay que terminar que se hagan los panecitos, los higaditos y los ponemos en la Thermomix para ya hacer el adobo con todos los demás ingredientes. Pues venga, vamos allá. Bueno, pues ya tenemos esto, pues ya sencillo. Para el robot, ¿no? Lo pasamos para la Thermomix, lo metemos aquí y mira. Oye, qué olorcito, qué olorcito, qué sencillo y qué olorcito tan rico. Y mira qué fácil, ya solo, un poquito de oregano. Venga. ¿Vale? Ajá. Un poquito de ramitas de tomillo para darle saborcito. Que también está en el mercado esta mañana y el oregano, riquísimo, con el pimentón. ¿Pimentón dulce o picante? De este es dulce. De este es dulce. Vale. Sí, señor. Vale. Ahí metemos un poquito de ronentón, le metemos un par de ajitos. Vale. Y ya lo vamos a picar. Azafrán. Azafrán. Un poquito de vino. Vino blanco. Sí, señor. Vale. Un blanco de aquí. Veo que estás haciendo más o menos la medida de salvo, ¿no? No, pues lo tenía ya medido ahí. ¿Y esto es? Son un vasito, un vasito de vinagre, un vasito de vino pequeño, vaso pequeño. Vale. ¿Eso es vinagre lo que acabas de echar? Sí, señor. Vale. Picamos el ajito. Venga. Que no se me deje el cuchillito, lo deje por aquí. Venga. Perfecto. Y, eh... Dejamos picados esos dos ajos que son los que vas a meter en el robot, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Oye, pues es verdad que es sencilla la receta, ¿eh? Es súper sencilla. La receta trae y se a la... A veces se cocina, bueno, a veces casi siempre menos en mano. De nuestros abuelos es súper sencilla, así que... Me da la sensación que ese toquito del higadito y del pan frito, que yo no lo había visto nunca. A ver, lo que más, el conejo va a marcar la diferencia. Marca la diferencia, claro. Ahí está. Vale. Lo tenemos todo. Lo tenemos aquí. Esto ahora a molerlo todo, ¿no? Esto todo. Le damos una vueltita a la termomix que coja textura. Vale. Y seguimos. Venga. Vamos a dar alegría. Para que vaya cogiendo textura. ¿Qué es lo que queremos, Mario? Más o menos. ¿Qué textura queremos? Una doble. Una doble. Una doble, claro. O sea, el higadito va a formar parte del adobo. Sí. Vale. Perfecto. Mario, con ese mes conje tan rico, ¿qué hacemos ahora? Sencillo, Gonzalo. Le metemos aquí en el carrerito. A ver. Le damos un hervor, bajamos un poquito el fuego. Aquí está el chuchu. Que yo no controlo el fueguito aquí. Sí. Vale. Si quieres podemos recoger con un poquito de agua los restantes que quieran. ¡Qué gozada de olor, Mario! Le ponemos aquí y sacamos ya el conejo, que ya está listo. Yo lo siento con ustedes, que no pueda golerlo, pero huele riquísimo. Sacamos ahora... El conejo, que ya lo tenemos listo. Pero, oye, escúchame. Lo clavaste. Exacto. 20 minutos. En ello. Yo llevo un montón de años en esto ya. Tranquilo. ¡Qué maravilla! Está todo controlado. ¡Qué maravilla! Todo controlado. Desde chico, desde chico haciendo esto. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos con el conejo? Pues mira, ahora ya lo terminamos, ya se ha hecho por fuera. Va para dentro. Ha quedado frito por fuera. Y ahora ya se termina de hacer dentro del adobito este. Perfecto. Vale. Terminamos de cocinarlo con el adobo ya en el fuego. Y ahí tenemos. Removemos un poquito. Y lo dejamos ahí 10 minutitos más. Sí, mira cómo queda. Ha quedado como... Queda hecha por fuera. Así que mira, sencillo también. Se adivina crujiente nada más verla, ¿no? Además queda ya riquísima. Y vamos a hacer ahí... Igual. ...otra textura con la batata. Otra, un purécito. Otro puré, perdón. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Mario? Aparte de la batata, ¿qué le vamos a incluir? Pues sencillo, le ponemos un poquito de mantequilla, aceite de oliva. Y para que quede bastante untuoso, no le vamos a poner nada más. Así que sencillo. Esto le marca también la diferencia. Vamos a hacerlo más sencillo porque esto no da tanta lata. Me parece que no, pero ya tenemos varias cosas que están marcando la diferencia. Esta textura de la batata, que no es la habitual. Le da un toque asado, esa es la parte en la que ves que... ¿Y la textura? Sí, cuatro deditos. Vale. Un poquito de mantequilla. Perfecto. Un poquito de aceite de oliva. Ajá. Y a batir. Pues ya está, un poco de aceite de oliva. Sí, señor. Como vemos aquí, no se mueve, aceite de oliva. Y aquí también, si quieres, ponemos un poquito de sal porque la batata lo va a agradecer. Fantástico. Le tenemos un poquito de tomito. Aromático también. Un contrastito guapo. Ya lo tienes todo, Mario. Ya. ¿Ahora qué? La batata, la batata ahí y le damos despacito simplemente a la termo para que se vaya haciendo ahí el purecito despacito. Esta textura, textura puré, tipo puré. Purecito. Lo tenemos ahora, el robot al tres. Y lo dejamos, nada, le dejamos ahí hasta que lo veamos, todo al ojo. Hasta que lo veamos la textura exacta. 20 segunditos, 30 segundos. Sí, señor. Vale. Y ya lo tenemos, una vez esté el puré, emplatamos nuestro conejo, un salmorejo con puré de batata asada. Qué maravilla. Oye, ¿cómo valorarías en estos momentos la cocina y la gastronomía en la capital? Porque Santa Cruz hoy en día se ha mejorado muchísimo con la oferta de los restaurantes de sushi y asiático, mexicanos también, gastrobares. Cocina de autor. Sí, ahí alrededor mío en Barra Santa van a abrir dos, tres, cuatro nuevos. Pero en cualquier caso hay que seguir siendo un valiente para abrir un negocio en la capital, como en cualquier parte de la isla. Sí, sí, porque no es fácil, no es fácil, pero es cuando uno tiene las ganas, la ambición y la ilusión sobre todo, hay que hacerlo, no te puedes quedar quieto porque si no... Estoy completamente de acuerdo contigo. Hemos colocado, Mario, el puré de batata para emplatar ya. Mira qué cremoso quedó. La textura. Vamos a darle el toquecito que hacemos nosotros en el restaurante. Mira, lo ponemos así. Como pintar el plato, ¿no? Como un dibujito que además caiga bastante. Cookie has dicho que quedaba, ¿no? Me queda súper cookie. Te copio el término, me ha gustado. Mira qué bonito. A ver. Ponemos tres trocitos. Qué rico huele, Mario. Porque aquí se hace una fracción para dos personas y luego le ponemos un poquito de juguito por encima. Ajá. ¿Qué más le pedimos a la vida ya? Pues la verdad que no se le puede pedir más. ¿Qué más le pedimos a la vida ya? Mira. Impresionante. Ahí lo tiene, sencillo, fácil para la familia, tradicional, conejitos, salmorejos, batata canaria, santa cruz, maquiere, chileña. Pues maravilloso. Nos lo llevamos para allí y lo presentamos a todos nuestros... Ahí está. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Qué receta tan sencilla, pero a la vez tan, tan, tan sabrosa. Preparación. Se calienta el horno a 200 grados y metemos el conejo troceado hasta que se dore mientras elaboramos el adobo. En una sartén se fríen los hígados y se tuesta el pan en la misma sartén para aprovechar el sabor. Se incorpora el hígado, el pan y el resto de ingredientes en un vaso y se tritura todo. Se añade en un calderito con un poco de agua e incorporamos el conejo que mantendremos a fuego medio. Para cocinar, la batata le añadimos el agua a la cocción y un poquito de sal y un chorro de vinagre. Para el emplatado, crearemos un semicírculo de puré de batata y con la parte de atrás de una cuchara deslizamos sobre el puré dibujando una lágrima en la que apoyaremos el conejo que aterezamos con un poco de salmorejo. Pues ha sido un placer haberte recibido en esta cocina del Hotel Ecanza, del Hotel Escuela. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y encantadísimos con la receta. Yo quisiera el nombre del ayuntamiento de Santa Cruz, regalarte. Ah, mira, muchas gracias. El Club Productos de Gustas Santa Cruz, Anagas Mar Destination. Ah, mira, mira que bonito. Muchísimas gracias. ¿Te gusta el plantal? Sí, señor. Bueno, pues eso, un regalo como recuerdo de tu paso por esta serie de programas. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a todos por promocionar la gastronomía y por contar con nosotros para hacer todo este tipo de cosas. Gracias a ustedes y hasta una próxima semana.